Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video Estoy reorganizando de a poco el taller ¿Por qué no estoy subiendo videos ni nada? ¿Qué pasa con el proyecto? Me estoy volviendo loco, no tengo el motor Mandé a señalar uno Así que lo congelé el precio antes de que pase todo este quilombo Con el dólar a 500 Así que si imaginan lo que me ahorré Espero que el motor gire porque me falta el video Del motor girando Y bueno, le vengo a decir por qué Este video, el título Que ya vieran de si me voy de YouTube o qué La verdad si me sale todo esto bien Seguramente siga haciendo contenido Porque bueno, acá está el cuadro armado Está todo armado Está bien hecha la suspensión Está el freno delantero, está casi toda completa La falta del motor con los papeles Para proseguir con el tema de los papeleríos ¿Qué es lo que pasó? Bueno, el chico no tiene tiempo Por lo cual no puede Mandarme un video todavía del motor girando Pero bueno, se lo compré a alguien confiable De una empresa, yo vendo motores con 0.4 Así que cualquier cosa Me mandan al WhatsApp Y bueno No me voy a ir de YouTube por ahora Lo va a decidir Digamos cómo va el país Porque la verdad que se está yendo todo al traste Y no se puede hacer un buen contenido Quería comprar un guardabarro de XRE 10 mil pesos Olvídate No tengo la plata, le debo a amigos míos Así que prefiero devolver la plata que debo Y después si lo compro a 30 mil pesos Bueno, tendré que comprar a 30 mil pesos O usado Pero no me puedo dar el lujo de comprar nada No puedo comprar nada O sea, el país se está cayendo a pedazos Y al que le preguntaste dice No, yo voto cualquiera Porque están todos los mismos Y sigue el país igual Hace muchísimos años, gente Así que por favor Piensen un poco, loco Piensen un poco Porque Yo con mi voto No voy a hacer nada Pero si Nos unimos todos Y no quiero decir con esto Que voten a mi ley Pero El que está ahora No pueden votar No sé cómo le va a dar la cara Para votar el que está ahora A Massa no lo pueden votar Y Bueno, después si les gusta Cambiemos O el que se les cante Que el único que tiene chance Es que cambiemos Dentro de los tres que hay Massa no lo pueden votar Porque está ahora Está mi ley Y está Bullrich, digamos Pero bueno Eso era un consejito Para decirles ahí Que piensen bien lo que van a hacer Y si quieren dejar un comentario Aparte de eso También me sirve Bueno Con respecto a la moto Apenas llegue el motor Lo que voy a estar haciendo Porque muchas cosas Ya no tiene para hacer la moto Ya la moto tiene todo hecho Lo que sí voy a hacer Es mejorar el cuadro Obviamente Pero ¿Qué pasa? Como no tengo el motor Sé que es más chico No sé dónde va Los anclajes Y todo eso Entonces no puedo manosear No quiero manosear Si hay videos para hacer Tengo para hacer el video Pintando el tanque Como pueden ver acá Que este tanque Hay que dejarlo todo Hay que pintarlo Porque la verdad Que no nos pega con la moto Así que Habría un video Pintando el tanque Por ahora La estética va a ser esta Porque no hay plata Así que si llevo Conseir una Cachas rojas Con línea rojo Y bueno De adelante blanco Hasta que consiga El del XRE O el DGS Y bueno Después todo como está Bien pintadito Eso gris ahí Que me gusta Y más o menos Como va la moto Por ahora Con el cuadro negro No sé qué dicen ustedes Porque la única parte Que se ve el cuadro Es la cuna No sé si va gris Gris plata Como el horquillón de atrás No sé qué dicen ustedes Con respecto a eso Yo la verdad Que por ahora Así me gusta Creo que el motor Es oscuro también Así que Como que pasaría Desapercibido Digamos el motor Y todo eso Entre comillas ¿No? Creo que así Está muy bien la moto Yo no sé si pintarle Los aros negros O despintar los aros Va de atrás nomás Porque de adelante Está perfecto Y dejarlo en gris No sé qué dicen ustedes También con respecto a eso La verdad que Nada Ando muy triste En ese sentido Porque bueno Andaba en moto otra vez Y otra vez Me quedé a pata Bueno Con respecto al amortiguador Ven que la moto otra vez Quedó a esa altura Quedó a la altura que va Le puse amortiguador Del EQR 100 250 Ahí está Y bueno Le voy a dar un repaso general De lo que hay en la moto La moto es un cuadro de escuba Que tiene Freno delantero Barral Todo de la Tornado Con llanta Todo Tenemos Tanque de Tornado Asiento de Tornado Cacha de Tornado Cacha de Tornado Arquillón de Tornado Rueda de Tornado Y después Batería de Tornado Que la tiene en aquel lado Eso sí me lo quedé Por suerte Porque la verdad que Está carísima Pero quiero que me lleve el motor Para empezar a cargar la batería Así que Se la voy a tener que prestar A algún amigo Para que la batería no se me muera Bueno Puede estar más de un mes Así que seguramente La tengo que prestar Para que le den una vueltita Y otra de las cosas Que sí voy a hacer Aparte de poner La llave del Tornado Acá no le voy a poner El tablero original De Tornado Lo que voy a estar armando Es un tablero Tipo competición Pues bueno Es un encendido Con botón Etcétera Toda la bola Que le quiero hacer yo Así que Porque la idea Esto que tiene un poco El motor También tengo que poner Una tecla Para prender yo Directamente Lo que vendría siendo El motor El ventilador De refrigeración De toda esa parte Porque trae refrigeración Este motor No se olviden Es la RS Que sería como el NS Pero inyección Esperemos que ande la inyección Recemos Si no hay que modificar Las tapas Todo y poner Carburador Pero me encantaría Carburador Pero bueno Si llega a andar Y todo Va a quedar inyección Compré una bomba Y chao La inyección Así que bueno También si tienen dudas Si se puede modificar Esta inyección No se puede modificar La inyección Esta Así que tiene que ir Como va Y bueno Con respecto a Que va a pasar Y bueno Por ahora Iré haciendo Lo que tenga que ir Más o menos Adelantando de la moto Pero no hay mucho Para hacer gente La verdad que Está todo complicado Tampoco que la moto Tenga mucho para hacer Entonces Nada Si por ejemplo Gasto plata En comprarle Un guardabarro Miren como estoy Guardabarro Es para gastar Plata al pedo Entonces nada Prefiero Ir haciéndole cositas Después de hacer Un video También le voy a agregar Creo que le voy a poner Los guinies Que los tengo Y también voy a subir Algunos videos Haciendo una mesa Voy a hacer una mesa De trabajo Y bueno Como ven Así está el taller ahora Lo estoy acomodando Justo ahora que Está lloviendo Estoy en el cohete Me voy a poner A acomodar todo eso Y nada Quería comentarle a esto Gente para subir un video También porque me siento Extraño Sin subir Estaba haciendo Todos los días videos Y bueno Espero que mañana Ya me mande El chico este Que me puede Mostrar el video Del motor Y por lo menos Que la semana que viene Ya me lo despache Y luego así Puedo dar una vuelta Estoy enloquecido Que quiero dar una vuelta Y ando a pata Para la bici Pero igual Quiero subir contenido Les quiero mostrar El paso a paso Porque mi idea Es agarrar un día Desarmar todo Y mostrarle paso a paso Cómo armé esta moto Literalmente Con un video O serie de videos De punta a punta Cómo puse los barrales De adelante Cómo modifique El horquillo de atrás Mostrando todo Todo Bien detallado De cómo lo hice Para que ustedes puedan Seguir el paso a paso Atrás del canal Pero bueno Antes de eso Obviamente Lo que tengo que hacer Es modificar el cuadro Hacer un par de cosas Y pasar todo lo que El papel les dio Entonces Así que nada Gente Las tengo un montón Espero que ustedes También la extrañen Que extrañen los videos De a poco voy a ir volviendo Pero bueno Nada Me hace mal Me hace mal Ni siquiera toco nada Esto estaba todo mugriendo Ahí Lo limpié ahora Y lo trato de no tocar nada Porque posta Me hace mal Yo las moto Me estoy enamorado De las motos Y más de esta Que la armé yo Y bueno Lo que conlleva eso Pero bueno Hay un par de cositas Que podemos llegar a arreglar Que voy a subir En los videos Así que Nada Espero que Que estén también Así ilusionados Esperando el proyecto Y apenas pueda Me voy a poner al día Con eso Así que nada Gente Espero que estén Que le den like Que suscriban Que comenten Nos vemos en el próximo video Chao